Vamos a meter un trivial con predicción, como los que hacíamos en la vieja escuela, pero que ahora ya lo hemos perdido. Adivina al streamer por su voz en un segundo. Venga, vamos a hacer este. Venga, vamos a hacer este. Este yo creo… Guau, ¿por qué hemos dejado de hacer los trivials? Si el trivial es todo guapo, tío. ¿Por qué no hemos dejado de hacer los trivials? Vale, gente, adivina al streamer por su voz en un segundo. Vamos a ver cuántos hay. Streamers, en este reto deberás adivinar quién está hablando tan solo en un segundo. 46 preguntas. Ibai, 40… Venga, va, 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 va. Me pongo cachondo. ¿Acertará Ibai 40 de 46? ¿Acertará Ibai? Es que es la voz un segundo de voz en muy poco tiempo. Si fuesen 5 segundos de voz… Es que si fuesen 5 segundos de voz… Venga, ¿acertará Ibai 40 de 46? Mucho, ¿eh? Mucho. Hostia, chava de menos esto, ¿eh? Hacía… Antes, yo creo que le metíamos cada día, ¿os acordáis? Empezamos el streaming, un par de trivials de chilindrina, ¿no? Vale, todo el mundo le da que no. El feedback es negativo. 24 millones al sí, 48 al no. Voy a darle ya, que si no, no me va a dar tiempo. Segundo. Esta vez no te daré pistas. Play quiz. Es un chiste. Carrera. Escuchemos de nuevo. Ah, que se puede… Soy muy bueno a esto. Sí. Carrera. Chibur. ¿No conoces de quién es la voz? ¡Uah! ¿Cómo echaba de menos esto? Mentira. No sé. ¡Uah! ¿Cómo echaba de menos esto, tío? ¿Cómo echaba de menos esto, tío? Ibai, los buyer para que te toquen… Eh… ¿Cómo? Ah, ¿sale los buyer aquí o…? Después de espado más. ¿Cómo estás hablando tanto? Luzu. Voy a acertar todas. ¡Toma! ¡Joderos, hijos de la gran puta! Claro, ahora no pongáis que sí, que os den por culo. Luzu. Luzu. Amigo, aquí me quedo todo el evento mirando al cielo. No puedo pararlo, eh. No me da tiempo. Son grises, full grises. Son grises, full grises. ¿Esto es una puta coña? A ver, con todos mis respetos, es que no he entendido. Son grises, full grises. Son grises, full grises. Este es Yelty. Yelty. ¿Tan elegantes, tan elegantes? Son grises, full grises, full grises. ¿Crees poder resolver al menos 20 de ellos? Yo sabía que me iba a preguntar por eso. Robles, nace. Yo sabía que me iba a preguntar por eso. Robles, nace. Hasta ahí. Y no me morí, boludo. La caída de Pluma 4… No puedo parar el vídeo, no llego, eh. Me habló Nemu, bueno. ¿What? Me habló Nemu, bueno. Sí, Berk. ¿Sabes quién habla? Malánimo. Eh, ¿qué haces? ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué pasó? ¡Toma! ¿Qué rollo? ¿Qué te pasa? Es una joya en bruto. Don Juan Sebastián Guarnizo. Es una joya en bruto. De Ibagué, Colombia. ¡Sí! ¿Cuál Guarnizo? Es que la verdad tiene mucho flow, amigos. Veanlo como se viste parir a la tienda. ¡Fresh! Es Comanche. ¡Fresh! Pero qué audio de mierda es este. Muy rápido. ¡Comanche! ¡Comanche! ¡Toma! Siguiente streamer. Felicidades hay a todos los… ¡Don Ibagué, no garanteas! ¡Sí! Felicidades hay a todos… Es inconfundible. Es inconfundible. El amor de mi vida es el club atlético Sasuna. Felicidades hay a todos los… ¿Qué cojones es este? The Greg. The Greg. The Greg. The Scuders, 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 Scuders. ¿Sabes lo que me gustaría? Te lo voy a decir. Besarte. Uno… Escuchemos nuevamente. Uno… Spring. 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 Dos… Tres… Y tres. ¡Scudos, Scuders, 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 Scuders! ¡No! ¡No! Perder la vida el día de hoy. El Mariana. Perder la vida el día de hoy. El Mariana. El Mariana. Dos campanadas para no. ¡Scuders, Scuders, Scuders, Scuders! ¡Vamos! Qué bien, Ibai. Una gallina. Eh… Coño, ¿cómo se llama este pavo? ¡Inantado! ¡Inantado! Oso polar. No pega mucho, ¿no? Y estoy imparable. ¿Vale? Estoy imparable. Estoy imparable. Tranquilo. Ari Gameplays. Tranquilo. Ari Gameplays. Estoy tranquilo. Ari Gameplays. Tenemos más tiempo. Aprovechemos. Escudos, 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 escudos. Hostia, lo son Minecraft. Saca el Bulbasurf. Auronplay. Muy reconocibles, ¿verdad? Saca el Bulbasurf. Escudos, 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 escudos. Auronplay. Saca el Bulbasurf. All a gore. Voy. Escudos, 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 escudos. Yo estoy así. Yo estoy así. Vale, y de repente pasa esto. Oye, esto no puede ser. Esto no puede ser. Vegetta me ha enviado su nueva hamburguesa. Vegetta me ha enviado su nueva hamburguesa. Por favor, quitad el modo emoticono, es que esto es muy fuerte. A Vegetta ayer le dije que me enviase su nueva hamburguesa y me la ha enviado a casa. Vegetta me quiere y a ti no. Vegetta me quiere y a mí no. Vegetta, te lo dije de broma, tío. Muchas gracias por haberme lo enviado. No, no, ¿esta nueva hamburguesa de Vegetta? Vegetta, muchas gracias, tío. Te lo agradezco mucho, te lo decía de broma. Corazones pa' Vegetta, tío. No creo que le llegue este clip nunca ni este mensaje. Pero Vegetta, muchas gracias, tío. Te lo agradezco. Ayer le puse de broma. Vegetta, tráeme a casa tu nueva hamburguesa. Y me dijo, lo haré. O algo rollo. He pedido y me lo ha dado. Vegetta, tío. Es como mi padre. Vegetta, muchas gracias, tío. La verdad. La verdad que hoy me viene un día jodido, pero… Hostia, mami, es una hamburguesa. Se llama La Guapísima, como yo. Es lo que hay. Gente, está la nueva hamburguesa de Vegetta disponible. Para quien quiera chequearla. Hostia, qué grande, tío. Os lo juro, por ello, que se lo dije de broma. Lo típico de, bro, tráeme la casa. Y me dijo, sí, sí, lo haré. Bueno, pues lo ha hecho. Lo ha hecho, lo ha hecho. Lo ha hecho, lo ha hecho. Lo ha hecho, lo ha hecho. Increíble, increíble. Vamos a terminar este vídeo. He respondido Río Boki, ¿no? Estando muy de chill. Vale. Pésimo jugador. Eh, Noni. Pésimo jugador. ¿Cómo va la Luepes? La voz pertenece a Noni. Gran roleador. Vale, no ha acabado todavía. Vamos a tiempo. Noni. Qué guapo, tío. He chocas. Inconfundible. Qué guapo, tío. Inconfundible. He chocas. Planeando, tío. Qué guapo, tío. Vamos. Va. Hostia. Vamos, va. Callando bocas. ¿Sabes nadar? Eh, Reborn. ¿Sabes nadar? La partida se acaba ya. La partida se acaba ya. ¿Sabes nadar? La partida se acaba ya. Vale. Reborn. Venga. La partida se acaba ya. Me falta algo. Axozer. Sí, la partida se acaba ya. Bueno, parece que aguantan un poco más. A mí me gusta hacer así y decir uy, qué pelo, ¿no? Tengo un buen pelo. De hecho, cuando me lo corto, yo uff. Rocio, Rocio. Rocio, Rocio. Rocio. Roger, Barca Gamer o Roger no es, Barca Gamer no es, es el otro chico que no me acuerdo cómo se llama. Me cago en toda la puta madre que me trajo al mundo. No puedo perder más tiempo. Es que esto dura siete minutos. No me da tiempo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el otro chico? Me cago en la puta. ¿Cómo se llama el otro chico? Me cago en la puta que me parió. ¿Cómo se llama el otro chico que tiene el pelo para atrás? No me sale. Puta que me trajo al mundo, tío. ¿Cómo se llama el otro chico que tiene el pelo para atrás, tío? ¡Aaah! No me sale el nombre, tío. Me sale el Zayn. Me sale el Zayn, tío. Ah, ¿cómo se llama, tío? ¡Roberto Zayn! ¡Roberto Zayn! El Zayn, Roberto. ¡Roberto Zayn! Todas las que hay de Katy, pero inyusas. ¡Ah! Luchamos aquí. Willyrex. ¿Qué miras? ¿Este tío es tan malo? Agustín51. Oye, este tío está… No, 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 no. ¿Eh? No, 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 no. ¿Qué cojones es esta voz? No. No sé quién es. El gato con botas. Roberto. Ya está. Cristi Nini. ¿Vos? Cristi Nini. Ya no parece. Eh, ama Bleach. Es que… Pedí mi Uber. ¿What? Pedí mi Uber. Me cago en mi puta madre, Roberto Zayn. Barca me ayudó… ¡Toma! Uno. El Rubius. Rubius. Anda, medio tímido. Paul. Carola… Pero me sirve. Rivers. Rivers. Bienvenidos. Carola. Estoy un poco… Para la derecha, eh. A ocho. Para la derecha, eh. Ocho. Para la derecha, eh. Ojo a medir. Gerard Romero. Se dice asocial. Pipe Pum. No se dice antisocial. No podéis chilla tanto. Y yo, Juan. Loco, sale un… Que no define México. Barbecue. Define mi… Agua para el gato. Agua para el gato. Biyin. ¿Sabes quién habla? Agua para el gato. Bloques en la cara. Bloques en la cara. Mayichi. Oh. Sí, por eso te salvo. Focus. Regalo para vos, bro. Muy reconocible, ¿verdad? Nadie se sale con la suya. Quackity. Esta pinche iluso aquí. Hacen una foto. Hacen una foto. What? Nia? Hacen una foto. Es lo que aguántalo. Nia. ¿Reconoces de quién es la voz? Está bonita la casa. Está bonita la casa. Vicky para mí. Mimu. Vamos, ¿eh? Vegetta. Hey, muy buenas a todos. Guapísimos. Vegetta, sete. Yo también pasé por eso, güey. ¿Cuántas llevo, Rasqui? ¿Cuántas llevo, Rasqui? ¿Me faltan dos? ¿Me falta una? Me falta una. Me falta una. Espera, ¿qué ha dicho? Por eso, güey? Yo también pasé por eso, güey. Vicky Palami. Esta es Vicky Palami. La voz pertenece a... Vicky Palami. ¡Sí! A ver, díganos a la YouTube. Todos, todos, todos. Y me dejó en visto. ¡Perchita! ¡Sí! Y me dejó en visto. Ah, se me quedaba otra más todavía. Qué barbaridad lo bueno que soy, ¿eh? Qué barbaridad lo bueno que soy. Ay, me he quedado aquí atrapada. Ey, Violeta. Ay, me he quedado aquí atrapada. Lo, 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 lo. Qué exhibición. Qué exhibición. Solo calidad, chicos. DJ Mario, chicos. Solo calidad, chicos. Díganos respuestas. ¡Ahí lo tenemos! En los comentarios. ¡Qué barbaridad! ¡Escudos, escudos, 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 escudos! ¡Escudos, escudos, escudos! ¡Escudos, escudos!